Un disparo, una muerte. Este es el dicho que rige a todos los francotiradores, que por irónico que parezca, son soldados que entrenan toda su vida para disparar el menor número de balas posibles. ¿Qué es lo que hace a los francotiradores tan fascinantes y letales a la vez? Sus descomunales nervios de acero, su impresionante precisión o su grandiosa capacidad de controlarse por horas o incluso días en una misma posición. Francamente podríamos decir esto y más. Sin embargo, dentro de los francotiradores existen leyendas, hombres que sobrepasaron los estándares y nos hacen dudar de si en verdad estos soldados son humanos. Si no es por el momento, agárrense y prepárense para conocer a los 10 francotiradores más letales de la historia. ¡Comenzamos! Carlos Hadcock fue un francotirador estadounidense que participó en la guerra de Vietnam y tiene un récord de 93 bajas confirmadas durante su servicio en el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Ayudado con su rifle consiguió elevar la disciplina del tiro de precisión a la categoría de arte. Y es que este personaje es muy bien conocido por sus particulares y difíciles disparos. Uno de los más famosos fue cuando disparó un francotirador del Viet Cong a una distancia de 457 metros, aproximadamente cuatro campos de fútbol. Lo impresionante es que el tiro logró atravesar la mira del francotirador vietnamita y pasó limpiamente por su ojo provocándole una muerte prácticamente instantánea. Otra de sus más grandes hazañas fue liquidar en 1966 a la francotiradora y torturadora vietnamita conocida como Apache. Consiguientemente se le pondría un precio de 30 mil dólares a su cabeza. Sin embargo, a pesar de la importante suma de dinero, ningún soldado del Viet Cong pudo atraparlo o verlo. En 1975 debido a problemas de salud tuvo que retirarse. Sin embargo, una vez retirado del ejército, el cuerpo de marines de los Estados Unidos le solicitó ayudarles con la creación del programa de entrenamiento de francotiradores. En repetidas ocasiones de su vida, Hatcock declaró que sobrevivió por su habilidad de meterse en algo que él mismo llamaba la burbuja. Un estado mental que él describía como de total, completa y absoluta concentración. El sargento Hatcock, o pluma blanca como lo llamaban, murió un 22 de febrero de 1999 en su casa en Virginia. Francis Pegamagabo es un soldado del cual no se suele escuchar mucho en las páginas de la historia. Sin embargo, vaya que su historia merece contarse, pues este hombre fue sin lugar a dudas el francotirador más letal de la Primera Guerra Mundial. Francis fue un soldado originario del pueblo Ojibwa, uno de los pueblos nativos más grandes de América, tan solo por debajo de los cheroquis y los navajos. En 1915, Francis luchó junto con el ejército canadiense durante la Primera Guerra Mundial en Bélgica y Francia. Estuvo dentro de algunas de las batallas más grandes como la Batalla de Somé, la Batalla de Pachendale y la Segunda Batalla de Ypres, donde en esta última logró sobrevivir al primer ataque de gas cloro en toda la historia. Sin embargo, esto dejaría secuelas irreparables a sus pulmones. Durante su carrera militar, Francis Pegamagabo logró 378 muertes confirmadas. La determinación de este hombre en el campo de batalla fue tal que sería acreedor a múltiples condecoraciones. Al final de su carrera militar, Francis aprovechó su gran reputación para dedicarse a luchar por los derechos de los nativos canadienses, a fundar la Asamblea de las Primeras Naciones y en 1943 se convirtió en jefe supremo del gobierno independiente de nativos. Francis Pegamagabo murió un 5 de agosto de 1952 de un ataque al corazón provocado por sus múltiples heridas en los pulmones y a pesar de ello, sus acciones, fortaleza y valentía aún inspiran a millones. Yuba es un nombre que se hizo conocido precisamente por este medio, U2. ¿Por qué? Bueno, pues este francotirador de la resistencia iraquí logró abatir a 143 soldados estadounidenses durante la guerra de Irak, lo que le daría consiguientemente el apodo del terror de Bagdad. Su nombre no se conoce y Yuba solamente es un apodo que le dieron. Sin embargo, este francotirador grababa sus tiros donde claramente podía observarse cómo soldados estadounidenses se desplomaban. Estos videos eran difundidos en internet y en DVDs. Armado con un rifle de francotirador soviético Dragunov, Yuba se convirtió en una verdadera pesadilla para el ejército estadounidense y en una leyenda para la resistencia iraquí. Sin embargo, aunque no está confirmado del todo, se dice que fue capturado en el año 2006 y supuestamente fue presentado a la prensa sin una parte de su pierna y con los ojos vendados. Algo que es bastante extraño, pues no existe ningún registro, imagen o entrevista de ello. La francotiradora ucraniana Lyudmila Pavlichenko es una leyenda de la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer es conocida por haber ejecutado a 309 soldados alemanes, de los cuales 36 eran francotiradores. Desde muy chica, Lyudmila practicó tiro en asociaciones deportivas y ganó múltiples torneos, por lo que el tiro no era nada nuevo en su vida. En 1941 comenzó la operación Barbarroja y Stalin aún no hacía el llamado a las mujeres de alistarse. Sin embargo, Lyudmila se ofreció para enfrentarse contra el ejército alemán. Los reclutadores decidieron hacerle pruebas de puntería, las cuales pasó sin problemas. Su verdadero reto fue en Sebastopol, donde combatió hasta la extenuación, pues se habla de que fueron ocho largos meses en donde demostró su dominio y resistencia, aguantando bajas temperaturas y comiendo insectos. Se dice que fue en este lugar donde mantuvo la mayoría de combates con francotiradores alemanes, que eran enviados específicamente a acabar con ella. En junio de 1942, un disparo de mortero le provocó heridas tan severas en la cara que tuvo que ser evacuada en un submarino, una medida jamás antes vista. Tras una ardua recuperación, la Unión Soviética decidió que Pavlichenko era un ícono valioso para la nación y prohibieron a la francotiradora volver a los campos de batalla. Todo ello tras otorgarle la estrella dorada de heroína de la Unión Soviética el 16 de julio de 1942. Varios autores señalan que existen varias inconsistencias con la historia de Lyudmila. Sin embargo, no hay duda de que fue un elemento de gran importancia para el ejército soviético. En el año 2015 se estrenó en cines la batalla por Sebastopol, que es una referencia muy gráfica de la vida de Lyudmila Pavlichenko. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo múltiples personajes que sobresalieron por su heroísmo, compasión o letalidad. Y este es el caso de Vasilis Zaitsev. Según los registros proporcionados por la Unión Soviética, este sonriente soldado logró abatir a más de 242 soldados alemanes, de los cuales 11 eran francotiradores. A sus 26 años la Segunda Guerra Mundial estalló y tuvo que entrar en combate contra las fuerzas alemanas. Su habilidad en el tiro de precisión le permitió realizar múltiples muertes en poco tiempo y cuando tenía ya 100 muertes confirmadas fue condecorado con la orden de Lenin. Poco después de esto surge una peculiar historia dentro de la que se centra casi toda la historia bélica de Vasilis. Su batalla contra el francotirador alemán Erwin König. La historia cuenta que König fue llamado por sus oficiales para realizar una sola cosa, liquidar a Vasilis Zaitsev, quien ya provocaba pesadillas a los soldados alemanes. Este evento lleno de dramatismo no tiene una conclusión exacta, muchos dicen que König asesinó a Vasilis y otros dicen que Vasilis asesinó a König. No obstante también existe la teoría de que Erwin König fue un invento de la propaganda soviética que intentaba subir a toda costa la moral de su ejército, sin embargo otros afirman que sí existió. Este evento es muy difícil de comprobar y hasta la fecha nadie tiene la absoluta verdad. Esta épica batalla saltó a la fama después del estreno de la película Enemigo al acecho que narra a detalle y de manera gráfica el desarrollo y desenlace de este combate. Si quieres saber más detalles de la vida de este personaje te recomiendo leer su libro Memorias de un francotirador en Stalingrado. Fuera del tema hollywoodesco, Chris Kyle fue un miembro de los Navy Seals, la élite de las fuerzas especiales estadounidenses, su especialidad el tiro de precisión. Este hombre está categorizado oficialmente como el tirador más letal en la historia de los Estados Unidos de América gracias a sus 160 muertes confirmadas. El demonio de Ramadi como lo conocían los insurgentes iraquíes fue un soldado que sabía hacer perfectamente bien su trabajo, razón por la que se llegaron a ofrecer hasta 20 mil dólares por su cabeza durante la guerra. A diferencia de otros francotiradores que constantemente nos hablan de la parte mental al disparar, Chris Kyle dice lo siguiente. No tengo que preocuparme o hacer algo especial mentalmente. Miro a través de la mira, canalizo a mi objetivo y lo mato antes de que él mate a uno de los míos. Los nervios de acero, la disciplina y la endemoniada precisión de Kyle le permitieron ser acreedor en dos ocasiones a la estrella de plata y en cinco ocasiones a la estrella de bronce. El 2 de febrero del año 2013 Chris Kyle fue asesinado en un campo de tiro por Eddie Ray Roth, un ex marín con problemas mentales. La vida de Chris Kyle es bastante interesante por lo que si te intrigas a ver a gran detalle como fue, te recomiendo leer su libro que se llama Franco Tirador. Este a diferencia de la película tiene muchos más detalles y ha tenido excelentes críticas. Yo personalmente lo he leído y me gusta bastante. A este hombre le debemos el dicho, un disparo, un muerto. Iván Sidorenko fue un francotirador soviético al cual se le adjudica un récord de 500 bajas enemigas, algo sorprendente y que lo acerca a ser uno de los mejores en toda la historia. En 1939 Sidorenko se alistó al ejército rojo. Tres años más tarde su compañía fue ubicada en los alrededores de Moscú con el objetivo de defenderla, pues las tropas alemanas ya le estaban asediando. Originalmente Sidorenko era subteniente de una unidad de morteros, sin embargo al poco tiempo mostró interés por el tiro de precisión y en poco tiempo se convirtió en francotirador. Además de cientos de enemigos abatidos, Sidorenko llegó a destruir varios carros de combate utilizando munición incendiaria y tras ver sus resultados, sus superiores le ordenaron enseñar sus métodos y tácticas a nuevos reclutas. Sus 250 alumnos aprendieron mediciones de terreno, cálculo de distancia, horas factibles e incluso la disposición física y psicológica que conlleva ser francotirador. Su excelente método de enseñanza dio como resultado unidades de francotiradores exitosas que le daban una ventaja enorme al ejército rojo. El 4 de junio de 1944 fue condecorado con el título de héroe de la Unión Soviética, una de las mayores condecoraciones soviéticas. Al finalizar la guerra Iván Sidorenko se retiró como mayor. En 1974 se trasladó a Dagestán donde murió el 19 de febrero de 1994. A todos nos emociona conocer al francotirador con el tiro letal más largo de la historia. Sin embargo, el nombre de este soldado aún no se conoce. Primero lo primero, debemos saber que un tiro de 500 metros de distancia que dé al blanco ya es considerado algo extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque intervienen demasiados factores para que ese pequeño proyectil impacte en el blanco. Entre ellos la presión atmosférica, la humedad, la temperatura, la dirección y velocidad del viento, la densidad seccional, la forma y velocidad de la bala, el efecto magnus, el efecto coriolis, la respiración, etc. Es por ello que un tiro que sobrepasa el kilómetro es considerado un tiro de leyenda. El récord del tiro letal más largo ha cambiado con el paso de los años. Sin embargo, uno que cobró gran relevancia fue el de Robert Furlong, un francotirador canadiense que se encontraba luchando en Afganistán en el año 2002 y el cual logró realizar un increíble tiro letal a 2.430 metros, aproximadamente 24 campos de fútbol. Sin embargo, siete años después, específicamente en noviembre del año 2009, el récord de Rob Furlong fue superado por Greg Harrison, un francotirador del ejército británico, el cual durante su lucha en Afganistán logró abatir a varios enemigos a una distancia de 2.475 metros, superando por 45 metros a Rob Furlong. No obstante, el récord de Greg Harrison ha sido superado. El nombre de este misterioso soldado no se conoce, posiblemente por razones de seguridad, pues es muy probable que siga en servicio, ya que el récord fue roto en el año 2017. Lo único que se sabe es que es miembro del Joint Task Force 2, una unidad de fuerzas especiales de Canadá, el cual usando su fusil de precisión Macmillan TAC-50, logró abatir en Irak a un combatiente del Estado Islámico a una impresionante distancia de 3.540 metros, que es lo mismo que la longitud de 35 estadios de fútbol. Este hombre superó el récord de Greg Harrison por más de un kilómetro, y yo solo me pregunto, ¿este sujeto es humano? El francotirador soviético Anatoly Chekhov fue uno de los mejores protagonistas de la batalla de Stalingrado. Varios categorizan este francotirador como el mejor, incluso por encima de Vasilis Zaitsev, pues muchas de sus características lo hicieron un soldado extremadamente letal. Según registros, este soldado logró abatir a 256 soldados alemanes. Lo más increíble era la precisión de sus tiros y la forma en que se las arreglaba para que fueran ideales, pues Anatoly llegó a fabricar sus propios silenciadores. Sus hazañas fueron épicas y más tarde le darían la condecoración de la orden de la bandera roja y poco tiempo después fue promovido a héroe de la Unión Soviética, máxima condecoración alcanzable. En 1943 Chekhov fue gravemente herido por una explosión con la que perdió ambas piernas. Su carrera militar llegaría hasta ese punto. El resto de sus días trabajó en una planta electromecánica y falleció en 1967. No hay opción a discusión para el hombre que tiene el puesto número uno de este vídeo, el cual es considerado por muchos, incluyéndome, el mejor francotirador de toda la historia. Simo Jaya. La historia de Simo es larga y podríamos dedicar un vídeo entero a su vida, sin embargo, lo resumiremos. A sus 20 años de edad, más precisamente en 1925, Simo Jaya, un soldado de nacionalidad finlandesa, se alistó al ejército. Dentro, demostró su gran destreza en el tiro de precisión. Años después, en 1939 comienza la Guerra de Invierno, donde la Unión Soviética pretendía invadir Finlandia. Simo Jaya era un hombre de aproximadamente 1 metro 60 centímetros, bastante delgado y quien a simple vista parecería inofensivo. Pero todo lo contrario, este hombre era extremadamente efectivo y letal. Sus más de 500 bajas enemigas realizadas en menos de 4 meses, lo avalan. Y de hecho, se habla de que realmente fueron unos 700 enemigos los que perecieron. Un dato interesante es que Simo prefería usar la mira de acero de su fusil en lugar de la mira telescópica. Esto para que la luz del sol no se reflejara en su mira y delatara su posición. Simo Jaya fue tan letal que se ganó el apodo de la muerte blanca, y no es para menos. El 6 de marzo de 1940, Simo recibió el disparo de un aval expansivo en la barbilla. Muchos pensarían que hasta ahí llegó la leyenda. Sin embargo, con prácticamente la mitad de su cara, este hombre sobrevivió e incluso tomó de nuevo su rifle para abatir a otros enemigos hasta caer inconsciente. Simo Jaya se retiró debido a sus heridas y se convirtió en un exitoso cazador. La muerte blanca falleció un primero de abril del año 2002 a sus 97 años de edad. Eso ha sido todo, déjame saber en los comentarios si te gustaría ver un video especial de uno de estos francotiradores. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar enterado de todos los videos nuevos. Igualmente te dejaré en la descripción páginas que ofrecen contenido relativo a lo militar, armas e historia y que yo personalmente sigo. Son muy interesantes y estoy seguro que aportarán mucho a tu conocimiento. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.